Bueno, antes de comenzar con el vídeo que vais a ver, hacer un pequeño inciso y deciros que estoy haciendo un sorteo de 3520 RP, os dejaré el link arriba en la esquina superior derecha, en la descripción y también en los comentarios, por si queréis participar, puede participar cualquier persona, así que ya sabéis. Y también recordaros que os podéis suscribir en mi canal de Twitch utilizando Twitch Prime de manera gratuita y así recibir un regalo, un cofre o una llave, eso ya depende de la persona. Aunque sí que es verdad que a veces he estado un poco en darlo, pero bueno, también os dejaré el link en la descripción y en los comentarios. Y ahora ya sí que os dejo ver el vídeo. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores mid en el meta actual, ¿vale? Si entonces escucháis de fondo un ruido o si se me mueve mucho el pelo, tengo un mentirado al puesto porque es que hace un calor bestial y es que me aso, en mi puta habitación, porque es que es lo que tiene, es muy pequeña y es que me aso. Está mal posicionado, me pega todo el puto sol y es que flipo. Pero bueno, vamos a seguir con lo que hay viendo en la guía, ¿vale? Os voy a comentar los 5 mejores mid en el meta actual. Con esto no os estoy obligando a jugar con ellos sí o sí, no os estoy diciendo jugar con ellos y ganar, no. Pero sí que es verdad que aumenta las probabilidades de ganar si jugáis con estos 5 campeones, ¿vale? Sí que es verdad que hay otros campeones, podéis ir, yo que sé, es como jugar con Aurelion Sol, que es un campeón que está bastante bien, por cierto. Lo único que la gente no tiene puta idea de usarlo, pero sí, lo sabes usar bien. Está bastante roto en mid. Pero es un campeón, por ejemplo, que no está en la tier S más, ¿no? Con esto os quiero decir que es un campeón que a lo mejor, pues, las probabilidades de ganar, pues, disminuyen un poco, ¿no? Digamos que en el meta actual y tal y como están desbalanceados los campeones, opino que uno se tiene que aprovechar de esta circunstancia, ¿no? De estos campeones que, joder, que roto están, pues, aprovechate, tío. Si están rotos, te aprovechas y a tomar por culo, ¿no? Y cuanto más fácil sea, mejor. Cuanto más roto y más fácil sea, pues, bueno, más... Más rápidote es subir de elo. Sobre todo en helos bajos, ¿vale? En helos como bronce, platas y hierros, incluso, y tal, que me dicen muchos, ¡Ah, es que no puedo subir! Píllate estos campeones, tío, y ya está. Son fáciles de usar a tomar por culo y revientas a full a todo el mundo del orto y ya está. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es Castalem, ¿vale? Es el típico mid muy fácil de usar, muy, muy, muy fácil de usar y está muy roto, ¿vale? Sí que es verdad que lo único malo que tiene, sobre todo, es el tema del early game, ¿vale? Tiene, digamos, que por un lado es malo contra ADS, en línea sobre todo. Por eso mismo el otro día yo jugué con Kasadin, por ejemplo, y me tocó un talón enemigo y me jodió bastante hasta el nivel 6. Luego ya le reventé el orto, gracias a mi jungleta. Pero sí que es verdad que Kasadin en los primeros niveles flojea un poco. Por eso mismo, si os toca contra un Kasadin, ¿vale? Esto es un consejo. Intentar joderle la línea antes de que tenga el nivel 6, porque en cuanto tenga el nivel 6 es muy complicado banquearle y lo más seguro es que se te escape por la puta ulti que tiene. ¿Por qué? Porque la ulti es un salto que tiene, ¿vale? Que sí que es verdad que le gasta bastante mana, pero, coño, no deja de ser un puto salto. Además es al momento, no es un salto en el que tiene que canalizar y pega el salto. No, no, es como se teletransporta. Por eso puede atravesar paredes y para hacer run, o sea, para ir a otras líneas a ayudar, es increíble. Y porque os digo que es muy difícil banquearle al nivel 6. Ganquear aún casi no es muy complicado porque al nivel 6 ya tiene la R, que son los saltitos esos, y es que se te escapa todo el puto rato, tío. Intenta ser a por ahí y se te escapa. Va a sobre y se te escapa y dices, mira, por culo. Por eso mismo es mejor banquearle del 1 al nivel 5, ¿vale? Antes de que sea nivel 6. Pero bueno, y más para joderle. Pero sí que es verdad que si es que se queda así, al principio le jodéis mucho mucho la línea, luego le es un poco complicadillo reponerse. Que es lo bueno, que si en el os bajo sobre todo, como la gente es tonta y tal, y no guardea bien, pues con Kassin te es muy fácil ir a una línea, reventar a alguien, irte y volver a la tuya, ¿vale? Y entonces, bueno, te llevas una kill, te repones un poco y todo eso. Lo bueno que tiene Kassin es que está bastante bien en el meta actual, porque tiene mucho daño y lo que os he dicho, ¿vale? Es muy fácil, más que haciendo engage, no es engage, no es como un inicio de teamfight, sino es muy fácil moverse, para empezar se mueve entre unidades, cosa que no he dicho, ¿vale? No le pueden hacer bodyblock, cosa que oye, pasa una tontería, pero ya ayuda bastante. Es bastante fuerte contra los APs, ¿vale? Por el tema de la Q, del escudito que obtiene contra el daño mágico y demás. Por eso mismo si te toca contra una D, la pasa un poco puta, si te toca contra una P, aguanta un poquito más. Pero bueno, lo que iba, ¿vale? Está muy roto, ¿por qué? Porque es muy fácil para él ir a por el típico enemigo en una teamfight que está muy débil. Vas a por él, le tiras todo, le tiras a lo mejor la Q, así QW y una E, más la ulti, y muere, ¿vale? Y al prender a lo mejor y ya casi que muere. Y con mucho una segunda ulti le tiras al final, porque a los 4 segundos tienes otra vez la ulti, más o menos, y le terminas matando. Es un campeón muy bueno para eso, entrar, reventar a alguien y pirarse, ¿vale? Es como una especie de asesino, ¿vale? Entra, prum, te tira todo y se pide, y luego vuelve. Y luego te tira todo y se va otra vez. Y luego vuelve, y te tira otro y se va. Y así, de continuo. La puta de Kassian, evidentemente, es que como te pillen, pues, te pueden llegar a joder, pero... Joder, se me va a coger la cámara. Lo siento, lo de congelar la cámara es que a veces se me congela, no sé por qué. Pero bueno, digamos que eso, ¿vale? Sí que es verdad que lo malo de Kassian es que como testudente te revientan, pero como cada 4 segundos tienes la ulti, que es un deslizamiento, ¿no? Es una teletransportación así instantánea hacia un lugar cercano, pues la ayuda a escaparse, porque puedes saltar paredes y todas esas mierdas. Para robar objetivos es muy bueno y para gankear, imagínate, te tiras 3 ulti más o menos, llegas muy rápido a la línea enemiga, ya sea porque se sueljo enemigo, pues vas a top o a bot, se suelga bot, vas a por el ADC y le terminas reventando el orto, porque además puedes entrar desde ángulos un poco raros, porque como puede saltar paredes, a lo mejor te salta desde detrás y te ataca por detrás. Es una de qué cojones, ¿de dónde coño ha salido, no? Por eso mismo está bastante roto, ¿vale? Tiene mucho gusto, está muy roto, y si queréis ganar, las probabilidades de ganar con Kassin aumentan, pero por la facilidad que tiene. Nada más que está demasiado roto para lo fácil que es. Ahora vamos a ir con otro campeón que, lo siento, pero hacía mucho que no lo añadía como uno de los mejores mid en el meta actual, pero parece ser que ha escalado muy bien y todo ha sido gracias al cambio que le hicieron a ítem como el Fervor y por ello el Bailarín Espectral o ítem por el estilo, y es Yasuo. Sé que a muchos de vosotros os encanta Yasuo, los es muy divertido, yo me lo paso pipa con Yasuo. Yo no me considero muy bueno con Yasuo, yo me considero una persona muy normalita con Yasuo, pero es súper divertido, tío. Es un campeón de estos que yo podría llegar a jugarlo 10 partidas seguidas y no aburrirme, tío, porque es súper divertido. Sí que es verdad, Nerly a lo mejor las pasa un poquito putas, sobre todo con el Poké y tal, pero bueno, si sabes más o menos jugar con Yasuo y moverte y tal, pues terminas reventando a otros. Digamos que es un campeón bastante complejo, puse muy bien las líneas, las puse muy bien y tiene muchísima movilidad, siempre y cuando haya enemigos en frente suya, o sea, ya sea Minion, Monstruos o lo que sea, digamos que gracias a eso le facilita el ir a por ti, darte de hostias y pirarse rápidamente, ¿vale? Puede ser muy bueno también, digamos, ir entrando bajo torre, la torre enemiga, te revienta al orto, te tira una buena ulti y tal, y luego se pira gracias a lo Minion, ¿no? Saltando con la E. Pero bueno, digamos que en medio de una teamfight es un campeón que tiene bastante fuerza, ¿por qué? Porque tiene sinergia con todos los campeones que levanten. La ulti de Yasuo es, si se levantan los campeones, se tira Yasuo, digamos que les mantienen el aire y caen todos al sol y les mete una hostia. Y luego ya pues sigues con tu vaina, moviéndote con la E y dando con la Q todo el rato. Tiene muy poco CD, así que la Q digamos que es una especie de coma estocada que hace bastante daño y encima entre los básicos y las estocadas digamos que puedes cortar animaciones y con la E te mueves muy rápido. Digamos que es un campeón bastante complicado de usar. Ahora me vendrá el típico diciendo que es muy fácil y tal. Usarlo bien es complicado, ¿vale? Es muy complicado porque tiene unas mecánicas, no es que sean muy muy complejas, pero un simple fallo y te puedes ir un poco a la mierda. Porque no deja de ser un campeón que no aguanta mucho, que digamos sí que es en late game, sí que termina aguantando, se cura mucho y demás. Pero sí que es verdad que en early game y mid game tampoco es un campeón que aguante mucho. Porque es más tirando a daño y no tanque. Pero bueno, es un campeón que eso, tiene mucha sinergia con campeones que le ven. Un Alistar, por ejemplo, un buen combo de Alistar que te eleva a tres enemigos, rápidamente tiras la R de Yasuo, que tiene muchísimo rango, por cierto, aunque estés muy lejos, aparece de la nada y les empiezas a dar y ya te quedas ahí, ¿vale? Digamos que se puede utilizar de teletransportación o algo así, ¿no? Tampoco es que tenga el rango del TP, pero es como hablamos sobre la R de Kasai, ¿no? Que tenía un poco de rango, pues el de Yasuo tiene bastante más. Y lo bueno es que en cuanto alguien empuje y tú activas la ulti, te vas a donde estén empujados los enemigos y le das de hostias. Y está bastante roto, sinceramente. Es lo que os he dicho, ¿vale? Luego también puedes llegar a atravesar paredes gracias al W. Digamos que lo que le pasa a Yasuo es que usarlo de manera normal es medianamente fácil, pero tiene muchísimas mecánicas complejas. Puedes hacer combos con el flash acojonantes, puedes incluso saltar paredes utilizando el tema W más los bichos de la jungla y etc, 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 ¿vale? Tengo una guía de Yasuo en mi canal, por si os interesa. Y es un campeón muy, muy divertido y yo os aconsejo que aprendáis a jugar con él porque es un campeón que ahora mismo está roto. Y no sé, a mí siempre me mola, tío. Estamos hablando de mid, evidentemente de los mejores mids, pero también se puede jugar a top o también se puede llegar a jugar en bot, ¿vale? Uy, se me ha cogado la cámara. Vale, lo siento de nuevo. Como os dije, se puede jugar en bot, ¿vale? Y está bastante bien, ¿eh? Sí que es verdad que no es tirador, evidentemente, pero tiene tanta movilidad y demás que si vas con un buen support que levante y eso, puede hacer bastante. Luego también está el típico combo de Yasuo, Yumi y tal, que bueno, Yumi está rota y como Yasuo está roto, pues los dos juntos te cagas. Pero bueno, digamos que tiene muchísimos combos, ¿vale? Y bueno, a ver si puedo hacer un vídeo hablando sobre sinergias de personajes en bot o de sinergias en personajes en general y tal. Y evidentemente, uno de ellos es tocar a Yasuo porque está roto en un meta actual y tiene muchas sinergias. Es un campeón que se puede aprovechar mucho de la composición del equipo aliado. Y bueno, ahora vamos a ir con otro campeón que es muy fácil, al igual que le pasa a Kassian, que es Fizz. Lo siento, pero tiene que salir Fizz. Es un campeón, a mí, sinceramente, es de esos campeones que es muy divertido jugar, pero es tan sumamente fácil de jugar y ya está tan roto que a veces te da esta cosa jugarlo por eso una de... Es que es tan fácil de usar y revinta tantísimo, macho, que es bestial. Vale, que aguanta poco, sí. Pero es que tiene la Q con la que, bueno, te lanzas hacia un enemigo, ni más ni menos. Puede ser un monstruo jungla o un minion. Por eso te puede ayudar para entrar por alguien si es que no llegas o incluso para escaparte, ¿vale? Luego tiene el tema de la E, que digamos que paga un pequeño salto y mientras hace el salto se va de cualquier mierda. Si tú le lanzas una habilidad, se tira la E y no le das habilidad. Además, puedes, digamos, que se pone encima del tridente y quieras que no, puedes o bien activarlo rápido de nuevo para que baje rápido o bien puedes mantenerte en esa posición, por así decirlo, en plan intargeteable durante un rato. Y eso está bastante roto porque imaginaos, os pongo el ejemplo de una Syndra. A Syndra le mete el combo, le mete la ulti y a lo mejor Fizz hace una E. Se queda con la E puesta, con el tridente y entonces la R de Syndra no le da. Por eso mismo está muy roto. Al igual que una ulti de Jinx. A lo mejor te viene una ulti de Jinx o una ulti de Ase, tiras una buena E y la evades. Y pasas de largo. Por eso mismo está muy roto. Luego es muy bueno haciendo Roam, salta paredes, evidentemente con la E. Tiene muchísimo rango la E, el salto que tiene. Pero ya más que es como un salto al tridente, es como un salto y se pone con el tridente y a la hora de bajar pega como otro pequeño salto. Es como una especie de doble salto, pero en uno. Tiene bastante rango, la verdad, y tiene muchísima movilidad y es muy fácil gankear con él. Luego tiene el tema del ulti que tiene muchísimo, muchísimo área y digamos que tiras un pececito y que se convierte en un tiburón que sale y encima elevas los campeones. Feed, pues yo que sé, muchas veces me ha pasado de jugar yo con Yasuo en boda a lo mejor y me salga un feed y gracias a una buena ulti de Feed como le va a varios, si da a alguien y tal le va a varios porque si da a alguien digamos que se le pega un pez en el pie y entonces sale un puto tiburón que le levanta. Dependiendo también de... Hay tres tipos de tiburón. Cuanto más lejos lo tires, más grande es el tiburón por así decirlo. ¿Y qué pasa? Que el radio también es más grande y entonces puedes elevar a varios, ya no solo al que has dado sino a varios, siempre y cuando estén dentro del círculo ese que crea. Y esa elevación muchas veces me ha ayudado con Yasuo de fum, me lazo con Yasuo y le reviento el orto y como los dos ahora mismo están bastante rotos pues Kira Gen hacen buena sinergia, lo único que como Yasuo Smith y Fizz Smith pero bueno, Yasuo se puede jugar en top o en bot también pero bueno, está más roto en mid ahora mismo, en el meta actual. Pero bueno, lo que os decía, Fizz es muy bueno porque le puede hacer run, tiene muchísimo burst y etc, etc, ¿vale? Así que os aconsejo jugar con Fizz, sí, está bastante más roto de lo que la gente dice y es súper fácil de usar, ¿vale? Son campeones, es un campeón como Kassadin, es tan fácil de usar y está tan roto que en él los bajos sobre todo os aconsejo jugarlos y lo que queréis es subir de división, las cosas como son. Luego vamos a hablar de otro personaje que ya hablamos en el anterior vídeo que hicimos sobre los mejores de 5 mid que es Diana, ¿vale? ¿Por qué está tan rota Diana? Porque es un campeón que tiene muchísimo burst, vale, bueno, una campeona que tiene muchísimo burst, mete muchísimo y es muy fácil de utilizar, es que con solo dar la Q además es fácil darla, yo bajo mi opinión yo creo que es fácil dar la Q, es muy complicado fallarla, pero además encima tiene una, digamos que no es recta, es la tira así y tiene bastante rango y más que nada es la anchura de la propia habilidad, puedes dar a varios a la vez, no es solo a uno, sino puedes dar a varios a la vez y entonces, pues bueno, aprovechar el tema de la iluminación esa, ¿no? de la Q. Tiene luego el tema del salto, ¿vale? Que si das con la Q a alguien, pues salta y luego puede volver a saltar. Uy, se me ha cogen la otra vez la... Vale, siento que se me vaya a coger la imagen, seguimos, ¿vale? Lo bueno que tiene Diana es eso, que si te da con la Q puede saltar y luego volver a saltar. Lo bueno también es eso, ¿no? Que digamos que ya de por sí tiene un salto y eso le ayuda a un huevo, pero si te da con la Q, por ejemplo, pues tiene doble salto, lo cual le ayuda bastante. Por eso mismo, depende mucho de su Q de darla, pero es muy fácil darla, así que con que des una buena Q ya luego tienes casi todo asegurado porque te lanza, luego tiene un escudo que encima hace daño y te escuda bastante del daño, luego tiene una ulti que digamos que atrae a todos los que están cerca, pum, y eclosiona, ¿no? Lanza una especie de luz del cielo y joder, mete un huevo. Es un personaje perfecto para eso, para meterte a por alguien que aguante poco y reventarle el orto así, en 0, ¿vale? y en Team Fate es muy buena campeona porque además de hacer mucho daño aguanta bastante y luego por el tema de la pasiva pusea muy rápido porque se buildea también un poco, se buildea AP pero también se buildea un poquito con velocidad de ataque como objetos como Diente de Nashor por ejemplo que te da AP y te da también velocidad de movimiento y gracias a su pasiva la verdad es que se pusea muy rápido las oleadas entre las Q, las W y los propios básicos en área esos que hace cada X básicos y luego para romper torres está bastante rota también para ser un AP mete muchísimo a la torre sí que es AML es una AP AML no es a distancia pero bueno está tan rota sinceramente que al principio quizá las pases putas en línea en fase línea si es que el enemigo es pokeador pero luego está muy roto por lo que sí os aconsejo jugar a Diana porque al igual que Fizz o Kasadin es una campeona que yo considero bastante fácil quizá un poco más complicada que Fizz o Kasadin quizá pero vamos yo a mí es que me parecen igual de fáciles los tres así que podéis elegir ¿vale? entre esos tres que están muy rotos elegir cuál queréis y ya está y Diana es uno de los cinco mejores mid con diferencia aquí es donde dudaba yo un poco de elegir un campeón u otro al final me he optado por elegir a Katarina no os voy a decir qué otro campeón tenía pensado ¿vale? porque si veo que os gusta este vídeo pues a lo mejor hago una segunda parte y en esa segunda parte pondré como primer campeón al que con el que estaba dudando la verdad es que estaba bastante roto pero bueno he elegido a Katarina es un campeón que sí que ha sido nerfeada ¿vale? la gente se creía que con el nerfeo se iba a ir a la puta mierda que que canteo el estar en la S que no iba a estar ya en la S más que iba a bajar un huevo de escalones y tal pero parece ser que se mantiene Katarina lo que le pasa es que de todos los campeones que os he comentado ¿vale? sí que es verdad que yo diría que es el más difícil con diferencia y es una campeona que o lo sabes usar bien o no lo uses ¿vale? porque es muy divertida yo por ejemplo lo uso mucho y tal no sé qué pero tampoco es que se me dé del todo bien así que para echar ranke no es una campeona que esto ya sí que si sois main mid y queréis un campeón que esté realmente roto pero haceros OTP o sea haceros main a lo bestia con ese campeón no se aconsejo Katarina es el típico campeón que no defrauda y eso que le nerfearon el tema de la E del daño que hacía al recoger dagas si no me equivoco y por eso la gente decía que guau me nuevo nerfeo tal no se lo merecía y etc pero yo sinceramente opino que Kata sigue estando bastante rota es un campeón con muchísima movilidad muchísimo daño y es que es eso y es en medio de una teamfight yo he visto Katarina saltar 8 putas veces seguidas y reventar a todos y hacerse pintas ella sola y decir pero que cojones acaba de pasar que pasa que necesitas de muchos reflejos a la hora de jugar con Katarina y esa es la putada ¿vale? necesitas manos evidentemente si tienes muñones olvídate ¿vale? no ahora fuera de coña si necesitas unas buenas manos para jugar con ellas es una campeona que es complicada de usar ahora me vendrá el típico diciendo pues guau para mí no para mí es súper fácil de usar tal no es complicada de usar y más usarla bien ¿vale? porque una cosa es saberla usar un poco y otra cosa es usarla bien yo la sé usar y ya está ¿vale? pero usarla bien de verdad pues no y sí que es verdad que he visto Katarina es un campeón muy bonito verlo jugar en plan bien ¿vale? porque es que ves las cosas que haces y dices me cago en la puta tiene mucho daño además tiene daño en área va recogiendo dagas y puede volver a asaltar entonces te estás todo el rato moviendo se me ha congelado la cámara me cago en la puta de oros otro parón lo siento mucho no sé por qué coño se me para la cámara ni puta idea tendré que mirarlo no sé qué es bueno da igual pues lo que os decía ¿vale? Katarina jugarla sí pero siempre y cuando sepáis usarla muy bien por lo que yo os aconsejo jugar con Katarina en normales darle a full entrenar con ella luego jugar flex que es como el arranque digamos que la gente juega más en serio y tal no es una flex solo duo pero es una flex bueno no es un arranque el que diga solo duo pero es una flex y bueno la gente juega más en serio así que yo os aconsejo jugar primero en flex entrenar muy bien con ella y cuando creáis vosotros que ya sabéis usarla bien entonces ya ir a arranque ¿vale? que he visto muchas Katarinas en arranque que no tienen ni puta idea de usarla y es un campeón que si no lo sabes usar es una puta mierda ¿vale? eso sí como lo sepas usar rellentas a todo el mundo pero si no lo sabes usar es una puta mierda así que eso ¿vale? es un campeón que ahora a lo mejor os digo que esto está roto os ponéis a jugar con ella y no no jugáis ranked si no sabéis usarla bien las cosas como son porque Fizz, Kasadin Diana son campeones que son tan fáciles de usar que bueno aunque no sepas muy bien cómo usarlo o tengas unos mínimos de conocimiento sobre el campeón pues bueno ya puedes más o menos rankear en los bajos pero con Katarina no con Katarina no es otra vaina así que nada chicos hasta aquí los 5 mejores mid ¿vale? si os ha gustado el vídeo haré una parte 2 si queréis con otros mid y uno de ellos que quería añadir en estos 5 pero bueno al final opté por Katarina no os voy a decir quién así que si a una segunda parte os lo nombraré así que ya sabéis chicos ha sido todo un placer si os ha gustado like si no os ha gustado like dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido dejadme en la caja de comentarios qué opináis vosotros sobre estos mid que he dicho o si conocéis o si bueno vosotros creéis que hay otros mid más rotos que estos evidentemente para gustos colores hay otros mid que están muy muy rotos pero bueno las cosas como son deciros también que lo que os dije al principio ¿vale? no os olvidéis de jugar con estos campeones pero las probabilidades de ganar son mayores y bueno chicos hasta aquí el vídeo ha sido todo un placer espero que hayáis aprendido algo y hasta el siguiente y por cierto siento los parones de la cam es que no sé por qué coño se me congela a veces tío ni puta idea tendré que mirarlo con los parones de la cam